También fue el turno de Demócratas que inscribió a su candidato a la Alcaldía de Santa Cruz. Se trata de Rolly Aguilera. Hemos logrado una concertación entre Demócratas y creemos, consecuencia de eso, Demócratas no va a presentar candidato a gobernador. Pero hay que dejarlo absolutamente claro, presentaremos en estas planchas a nuestros mejores hombres y a nuestras mejores mujeres para que nos representen en la lista de asambleístas poblacionales y listas de asambleístas territoriales. Estamos asegurando la Alcaldía con la mejor alternativa, que es el compañero Rolly Aguilera. Y nuestros mejores hombres y nuestras mejores mujeres estarán en la Asamblea Legislativa Departamental.